En nombre de la Dirección Regional de Salud, PASCO, informar a los beneficiarios de las prótesis dentales que han sido entregadas a fines de enero de este año, que en estos días se están levantando o subsanando algunas observaciones o deficiencias de las mismas. Ayer se ha hecho en Llanacancha, hoy día se está haciendo en Chauquimarca y también reiterar a la población en general de adultos mayores, beneficiarios, que si tuvieran alguna dificultad o problema en la adaptación del uso de las prótesis dentales, acercarse al consultorio privado de la empresa proveedora del servicio, que está en el segundo piso de la clínica Orión en Llanacancha, San Juan. Hoy día estamos con la primera cita, que es la toma de impresión con los abuelitos. En Chauquimarca estamos solo con 11 abuelitos, ayer cumplimos con los 14 abuelitos de Llanacancha. Abuelitos que tienen problemas o inconvenientes van a venir al consultorio dental Mezarina, que quede en la avenida Próceres, número 96, segundo nivel, Llanacancha. Está al costado de la clínica Orión. Los abuelitos que por primera vez están teniendo las prótesis, al principio es difícil adaptarse, pero con el tiempo ya se van a ir acostumbrando, todo es costumbre nomás, y tienen que tener bastante higiene en sus prótesis. No, es cuando uno no tiene, cuando tiene la prótesis, ya apoya la prótesis para máscara el árbol.